¡Suscríbete al canal! Gracias por tenernos aquí Empezar agradeciendo Muchísimas gracias a Icaa Ya, guay Bueno, y sobre todo a Pixel Atel por Darnos la oportunidad Eso es Venimos a presentar un corte que se llama Leopoldo, el del bar Que, bueno, Leopoldo es el Típico anciano que va Todos los días al mismo bar A la misma silla, a pedirse la misma Cerveza, a hacer los mismos Comentarios del mismo partido de fútbol Del 82, donde metió Un gol su jugador favorito Y de repente Ese bar, que es como lo último Que le mantiene Atado a la realidad Cierra, entonces se tiene que enfrentar A un mundo que no lo ha esperado Ni le gusta, ni lo quiere Etcétera. Entonces es una historia Que podría ser como muy cliché Muy lacrimógena, en realidad Nosotros el tono es muy Muy distinto O sea, Leopoldo En lugar de ser la típica víctima Es un viejo cascarrabias Testarudo Que tira para adelante con todo Y que está cabreadísimo Con la situación Entonces, como para también Hacer huir del lágrima fácil Y tratar los temas de la soledad O de cómo tratamos a los ancianos En la sociedad Que son temas muy fuertes Muy densos Nosotros lo giramos Y lo que hacemos es Ponemos un segundo personaje Que es una paloma gigante argentina Que se llama Mauricio Y que va a hablar en argentino Y va a hablar Y va a hablar Y va a hablar Y va a hablar Porque lo que intenta convencer Es a Leopoldo Para transformarse en paloma Ahora estamos animando Como a nivel tie-down Yo creo que Nos hicimos ya la mitad Incluso animada O sea, ya estamos Como todos los layouts hechos Tenemos algo ya de clina Para empezar a ver Cómo es la postproducción Cómo quedan Con los 3D, con los 2D Pero ahora Queda como un año Bueno, ya menos de un año Pero de solo animar Hacer el corto Pasar a los sombras Pero eso es lo A mí lo que me divierte De animar en este corto Es la diferencia De Leopoldo y Mauricio No solo a la hora De personalidad Sino a la hora De cómo se mueven También Porque Por un lado Quería animar Algo como El ilusionista De Sylvain Jomé Así más realista Es como Un viejo Que se mueve lentamente Muy volumétrico Pero Un año Animando eso Pues cansa Entonces la edición De Mauricio Es muy especial Porque da ese juego De algo más cartoon Aunque se deforma Un poco como Yo que sé El genio de Alarín Algo así Yo también Quería decir No bien A cuento Pero bueno Ya estoy dañado Que a mí lo que Más me gusta de este corto Son los diálogos Me parece Lo mejor Que lo puedo decir Porque es justo Lo que yo no he hecho Entonces No puedo decir Lo que más me gusta Es la animación Es perfecto Pero en cambio Los diálogos Me parecen brutales Entonces no sé Si enseñamos Una escena Animada Con O sea que nos callamos Por fin Madrid ha amanecido Sin niebla La temperatura Sufrió un ligero aumento Mientras que el viento Está por debajo De los dos kilómetros Por hora Lindísimo día Para volar En la programación De hoy Rendiremos homenaje Al inventor de Adalpiste Que revolucionó Como entendemos Las ciudades Un pibe ¿No te parece Leopoldo? ¿Eh? Leo 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 ¿Qué sí o no? ¿Te logré convencer? ¡Ay Leo Concéntrate! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Mira la hermana Acuña Lanzaron el veganismo Al orto Hermosas ¿Eh? Esta historia La verdad es que sale De En un momento En una semana En la que Diego Que estaba por aquel entonces Estaba estudiando En Gobelins En París Se viene a Madrid Y estamos 10 días Viviendo juntos Y todo el día Creando Creando historias Pensando en En distintos guiones En distintas historias Que podemos contar Y entonces Pues nos íbamos por Madrid Buscando inspiración Y pues nos paramos Al típico bar madrileño Que vamos Que tiene como Toda la comida colgada Que tiene el suelo sucio ¿Sabes? Que tiene como No sé Todo lo que te esperas Y entonces Ahí conocimos A pues a un anciano Que nos llamó mucho la atención Porque parecía que Que estaba ahí O sea Parecía que estaba diciendo El mismo comentario Que lleva diciendo Los últimos 20 años Mirando una televisión Un partido de fútbol Que probablemente O sea No sepa ni quién está jugando Y él está hablando De un jugador Que se retiró hace 20 años Y le da igual Porque él está ahí Para decir lo mismo Todos los días Entonces Como que Ese personaje Nos encantó Y creo que La gran pregunta Que nos surgió Es ¿Qué ocurriría Si a esta persona Le cierran el bar? Yo busco un nuevo director Este no funciona Yo creo que No solo Encargar cortos Sino Que queremos hacer Más cosas juntos ¿No? Aunque estemos ya Buscamos terminar La financiación Para este corto Pero Lo que también nos gusta De estos mercados Y estos festivales Es Conocer a gente Con la que Colaborar En un futuro En proyectos Bueno En la parte De distribución Y de Exponerlo A un ambiente Internacional Todavía en Latinoamérica Pues no conocemos Mucha gente Con lo cual Todo lo que sea Ayudarnos a conocer Crear lazos Y crear nexos Y posibilidades Tanto de distribución Como de ambiente Internacional Sería fantástico Pues entonces Desde Desde que me gradué He estado trabajando Como animador freelance Pero Siempre está Pues las ganas De hacer tu propio proyecto Y A pesar de haber hecho Varios cortos En el pasado Sin personal Sino de estudiante Y sin presupuesto Entonces Estoy encantado De poder De que podamos hacer Este corto Ya con presupuesto Pudiendo Pedir ayuda puntual A Amigos míos De La carrera O De Compañeros de trabajo ¿Tú qué has hecho Joaquín? Antes de esto Me encanta Me encanta que hables de ti Y no menciones Pues seleccionado Y premiado En 220 festivales Nominado a los Goya En España Eso como lo dejamos Para los subtítulos ¿No? Yo la verdad Es que Bueno Mi caché Es muchísimo menor Al de Diego Pero tengo la suerte De tener un buen amigo Que me incluye En sus proyectos Pero sí que es verdad Que por el lado Siempre he hecho cosas Onólogos He estado colaborando En guiones Escrito En muchos lados Entonces Quizás Esta es como La primera vez Que me estoy estrenando Como productor Y como Full time ¿Sabes? Quionista Así que es una maravilla Hacerlo De la mano de Diego Que es como No sé Yo me siento como Una especie de jarrapata Encima de un caballo de carreras Que voy como ¡Aaaah! Y rezando Porque no se estampe Es como Reza, reza No, la verdad Es que es un cuento Que un animador Sin un guionista No es nada ¿Sabes? Porque en el fondo El guion es lo más importante De un corto O una película O una serie O lo que sea Entonces es una pena Que el guion Se tarda un poco En hacer Comparado con Toda la producción Entonces está bien También tenerte Como productor Porque así estás como Ya no estás olvidado En primer mes De producción De preproducción Sino que Siempre estamos Hablando del desarrollo Del cortometraje De como tú dijiste Como un becario Director Hablamos de todos Los planos Luego no tengo en cuenta Nada de lo que dices Pero Exacto Tomas notas Para luego reírte Con tus otros Amigos directores En plan Esto lo vamos a poner En la nevera Pues Y nada Podréis ver este corto Más o menos Dentro de un año En festivales Y en cosas así Pero sobre todo En la plataforma De Movistar Plus Que han sido Los primeros valientes En realmente Creer en el proyecto Y creer en nosotros Así que estamos Infinitamente agradecidos En ese sentido Gracias una vez más A Huerte Al Icaa Y a sobre todo Pixel Atel Por tenernos aquí Virtualmente Y traernos en formato MP4 A México El mejor de los formatos El mejor de los formatos Y nada Y al resto De verdad Vamos a ponernos en contacto Encantado de conoceros A todas y a todos Y un abrazo enorme Desde España Hasta luego Adiós Qué bien Viva México Ganando puntos Ahí Ganando puntos